Hola, en el vídeo anterior estuvimos explorando las posibilidades que ofrece la nueva funcionalidad incorporada por Dropbox denominada solicitudes de archivos. Vimos las características de las solicitudes de archivos, en qué consiste y la utilidad que tiene sobre todo de cara al trabajo con menores en el aula, que no tienen, que pueden no disponer de cuentas de correo electrónico, con lo cual esta funcionalidad nos permite que a los docentes que estos alumnos envíen sus trabajos digitales, sus productos digitales de las distintas tareas de los proyectos que realicemos en el aula a través de estos buzones de entrega. Bien, lo que vamos a ver ahora es, una vez que el alumno va entregando la tarea y se van almacenando en las distintas carpetas que configuramos en Dropbox, cómo lo ve el docente. Es decir, vamos a ver ahora cuál es la visualización, cuál es la forma en la que el docente visualiza estas entregas. Bien, nos quedamos aquí. Ya vimos que el alumno no tenía, el alumno en este caso era yo también, y le puse que no tenía cuenta de correo electrónico, ya ves que Dropbox pide una cuenta de correo porque al final nos invita a crear una nueva cuenta de correo, pero no es obligatorio, insisto, no es obligatorio. Bien, accedemos. Vamos a nuestro buzón. En Dropbox. Recordamos que para nuestro proyecto, creamos una carpeta, proyecto XXXX, y dentro de ella creamos cuatro subcarpetas correspondientes a las distintas tareas que componían el proyecto. Bien, dentro de la carpeta tarea 1, pues hemos visto que vemos que Luis Miguel Iglesias, pues en este caso era yo, con el mismo nombre como alumno, ha hecho entrega de la tarea. Entonces tenemos aquí nuestro fichero. Si todos los alumnos van entregando, conforme la hayan entregando, sus ficheros se van almacenando en esta carpeta. Cuando llegue la hora de la entrega de la tarea 2, pues de igual manera se irán encolando en ese director. Bien, hay una opción importante también de las solicitudes de archivos que es la configuración de parámetros que nos permiten la apertura, o digamos, o el cierre de dichas entregas. Si nosotros estamos trabajando sobre un plazo de entrega determinado, pues nosotros, en el buzón de entrega, nosotros podemos, tenemos la opción de cerrar la solicitud. Cuando cerremos la solicitud ya no se entrega nada más. Si nosotros le damos aquí, pues vemos la solicitud de archivos está cerrada. Entonces tenemos el listado de abiertos y el listado de cerradas. Y ahora nosotros en un momento determinado podemos volver a abrir. a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos la solicitud. ¿De acuerdo? Creo que es una opción interesante para el trabajo general, sobre todo en el tema de trabajos por proyectos donde se solicitase la elaboración de muchos productos digitales, que finalmente se publicarán en un site, en un blog, en una wiki o donde corresponda. Eso es todo. Espero que sea de utilidad.